Porque ganar de la forma que ganaron y la responsabilidad que tenían sobre ustedes de ganar en esos 90 minutos y volver a ganar en ese alargue como lo hicieron realmente es algo que como futbolero a uno nos llena de orgullo de cada uno de ustedes. Felicitar a cada uno de ustedes por ese logro, felicitar a los padres como hablaban anteriormente porque sabemos del sacrificio que lo hacen. Hay un representante de mi pueblo, Ezequiel Barceló, sabemos el sacrificio de los padres para llevarlo a las prácticas y que cumpliera con cada uno de los horarios que tenían que lograr y realmente eso es un mérito también que los padres apoyando realmente a sus hijos. Nuevamente en nombre de la bancada del Partido Colorado, las felicitaciones y bueno, sigan adelante con ese espíritu triunfal y esas ganas de seguir disfrutando de ese deporte tan maravilloso que es el fútbol. Muchas gracias por estar.